Cada vez que hablamos de procesos electorales, lo que muchas veces ustedes nos están pidiendo a través de las redes sociales, a través de los diferentes mecanismos de comunicación, es que podamos ir hablando de cada uno de los perfiles, aunque todavía no estamos en tiempo de hacerlo, de dar sus generales, ni mucho menos, porque todavía no hay un periodo oficial en el que tengamos ya, siquiera, precandidatos o candidatos en el estado de San Luis Potosí. Hoy, pues sí hemos estado muy pendientes de las mediciones que se van dando, tanto de la elección presidencial como, por supuesto, del escenario que se va dibujando para San Luis Potosí. Y encuestadora Rubrum nos ha permitido ir armando un escenario mucho más amplio por la serie de mediciones que llevan a cabo. Por ejemplo, ellos miden el tema de la popularidad del presidente, del tema de la aceptación que se tiene de los alcaldes y de cómo están trabajando. Y ahora también ha presentado este nuevo estudio de preferencia por candidatos a la Alcaldía de Fuerza y Corazón por San Luis Potosí, que recién ha publicado y que obviamente nos da muchos elementos para poder analizar este escenario que se viene para San Luis Potosí. Y yo por eso le quiero agradecer mucho a Luis Alberto García, director general de Rubrum, que conversé con nosotros. Muy buenos días, Luis. Hola, Erika, qué gusto saludarte. Buenos días para ti, para todo el auditorio. Luis, lo decíamos, nos gusta mucho platicar contigo porque nos ayudas con toda la serie de mediciones a tener un escenario y datos mucho más claros y mucho más amplios. Una de las grandes discusiones y los grandes debates al inicio de este 2024 en San Luis Potosí es quiénes van a ser los tiradores para la presidencia municipal de la capital. A ver, por el lado del Partido Verde Ecologista de México, que es el partido que tiene el gobierno del estado en San Luis Potosí, ya se han barajeado un par de nombres, dos nombres, Gilberto Hernández y Sonia Mendoza. En el caso del Movimiento de Regeneración Nacional está Leónel Cerrato. Y en el caso del Frente Amplio, Movimiento Ciudadano, el fin de semana ya hizo una inscripción de Sebastián Pérez. Pero en el caso de este Frente Opositor de Fuerza y Corazón por San Luis Potosí, pues queda la duda de qué es lo que va a pasar, a qué van a apostar. Si van a apostar por la reelección del presidente municipal de la capital, que ellos lo tienen ahí ya colocado y que fue abanderado por estas Fuerzas Unidas, o si estarán apostando por otra opción. Bueno, hemos hablado aquí de la relevancia de que se tome una decisión pues bien sustentada, y ustedes han llevado acá una medición al respecto. ¿Qué es lo que dibuja? ¿Qué es lo que muestra esta encuesta? Hola, bueno, pues les comento, como bien señalas, hicimos un levantamiento en el municipio de San Luis Potosí, para ver qué es lo que la gente pensaba respecto a quién le gustaría que fuera el suceder con respecto a la coalición Fuerza y Corazón por San Luis Potosí. Y metimos, evaluamos distintos liderazgos de distintos partidos políticos para ver qué es lo que opinaban respecto a quién les gustaría que fuera el candidato. Y bueno, los resultados son los siguientes, si me permites, te los voy comentando. Este Enrique Galindo, actual alcalde, la verdad es que tiene una amplia ventaja, con un 46.1% de la gente dice que él quiere que sea el que encabece esta coalición. Seguido por Octavio Pedrosa, del PAN, con un 22.5%, después está Rubén Guajardo, empatado con David Azuara, con un 7.7%, los dos. Después está Sara Rocha, con un 5.9%, del PRI, Alejandro Leal, con un 5.6%, y Héctor Menizábal. Sí, Menizábal, exactamente, gracias. Con un 4.5%. Entonces, en este momento es lo que la gente opinó con respecto a quién les gustaría que fuera quien encabezara la coalición Fuerza y Corazón por San Luis Potosí. Hay varias cuestiones que me llaman la atención, Luis. Primero, el hecho de que el presidente municipal de la capital, Enrique Galindo, sale con esta amplia ventaja cuando entenderíamos que el desgaste viene para él, porque es quien ha estado en esta responsabilidad en estos tres años. Y bueno, pues si con todo y estos tres años de camino tiene esta preferencia y esta diferencia con respecto de los contenientes, creo que sí hay algo que observar ahí del balance que está haciendo la ciudadanía y que es otro de los ejercicios que ustedes llevan a cabo. El balance que hace la ciudadanía del trabajo de Enrique Galindo. Exactamente, era lo que te iba a comentar, Érica. Nosotros periódicamente medimos el desempeño de los gobiernos de San Luis Potosí, de todas las capitales del país, de 101 ciudades. En realidad medimos 220 ciudades del país para ver cuál es la opinión de los ciudadanos con respecto al desempeño de sus autoridades municipales. Y en San Luis Potosí siempre ha sido un municipio que dentro de los parámetros está bien evaluado en general, o sea, el desempeño de Enrique, la evaluación de los servicios públicos, la percepción de la inseguridad no es tan grave como en otras partes. Entonces, eso definitivamente deberá ser o es un factor en el cual le permite a Enrique estar en esta posición en este momento. Con todo y que ha enfrentado situaciones muy fuertes, por ejemplo, el tema de la falta de agua. Como lo decías, pues un entorno en un país en donde hay una situación de inseguridad muy fuerte. Con todo y eso, pues la evaluación es positiva para el presidente municipal. Sí, la verdad es que lo han estado midiendo bien. Bueno, pues el agua, pues si no llueve, ¿cómo le hace el pobre hombre? Así está también Samuel en Nuevo León. Pero, bueno, las responsabilidades primarias como los servicios públicos y la cercanía de él la evalúan muy bien. La gente de los potosinos la evalúan muy bien. Luis Alberto, me llama la atención cómo quedan los porcentajes de los dos primeros competidores. Porque en este caso Galindo alcanza el 46.1 del registro que ustedes tienen y su más cercano, vamos a decir, competidor, Octavio Pedrosa, con un 22, casi poco más de la mitad de lo que tiene Enrique Galindo. Esto lo vuelve pues el más natural de los aspirantes a buscar la capital. Te lo digo por lo siguiente, porque están levantando la mano varios, pero los porcentajes no dan a el arrastre que están teniendo. Con lo que está dando esta encuesta, a ver, un 4.5 de Héctor Mendizábal, un 5.6 de Alejandro Leal, un 5.9 incluso de Sara Arrocha, pues quedan incluso debajo de lo que podría estar aspirando un partido como Movimiento Ciudadano. Y hablando de un frente con tres partidos políticos que fueron los más importantes en el país, pues sí esperaríamos un candidato muy fuerte. Yo comparto el que en este momento no se ve alguien que pueda en este momento alcanzar a Enrique. Falta tiempo, falta un mes, yo creo, un mes y medio, no sé cómo estén los procesos internos de los partidos. Pero en este momento la candidatura más consolidada o la precandidatura más consolidada para la alcaldía de San Luis Potosí es la reelección de Enrique Galindo. Tienen que tomar la decisión en estos días, el día de mañana tendrán que estar tomando la decisión en el frente. Y creo que será muy importante lo que vayan a decidir, porque a ver, de los que están aspirando también, Rubén Guajardo, David Azuara, que son los que están aspirando en el Partido de Acción Nacional, e incluso Octavio Pedrosa, pues creo que lo había mencionado el Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional, que lo iban a decidir basados en las encuestas para ver quién realmente tenía posibilidades. Pues si obedecen basados en las encuestas, me parece que tendrá que ceder el pan y decir que el candidato sea del PRI, que es Enrique Galindo, porque es el que tiene más posibilidades. Es decir, si obedecieran a los números, ese tendría que ser el escenario. Ahora, me llama la atención porque Rubén Guajardo ha sido uno de los más combativos buscando esta candidatura a la presidencia municipal de la capital, pero viendo el nivel de preferencia que tiene entre la población, creo que tendrá que tener una decisión un poco más realista. Él actualmente es diputado local y tal vez esa sea una posición por la que pueda jugar con este 7.7 por ciento, pues que evidentemente no le estaría alcanzando para una presidencia municipal. Sí, bueno, hay una responsabilidad de los partidos de la colección Cuerza y Corazón por San Luis y por México. La gran responsabilidad que tiene es que en frente hay un proceso federal, con una candidata federal muy consolidada, muy fuerte por parte del oficialismo, por parte de Morena. Entonces, la mejor forma de armarse las fuerzas opositivas es postulando los mejores perfiles para ser más competitivos. Entonces, son cosas que tendrán que valorar los partidos políticos y los liderazgos locales para saber de qué manera pueden, desde su trinchera, aportar más a sus proyectos. Ahora, dices algo fundamental, a ver, también el Frente tendría que estar pensando en sumar a la presidencia, en poder fortalecer a su candidata a la presidencia. Si el Frente se divide por cuestión de elección de un candidato, pues cómo estaría dejando a la elección presidencial con la diferencia y con la ventaja que lleva la candidata oficialista. Así es. Entonces, bueno, pues es la responsabilidad y la conciencia de cada uno de ellos para saber si se quieren aventurar o tratar de fortalecer un proyecto que les pueda sumar. Es lo que creo. Luis Alberto, pues te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo y revisar estos resultados. Bueno, pues el tema de la metodología y demás, ¿dónde la podemos consultar? En rubrum.info, en nuestra página de Internet, en nuestra página de Facebook. Como siempre, todos los días, nosotros actualizamos nuestro portal en donde mantenemos a nuestros seguidores al día a día informados de cómo va el panorama electoral en México y en los estados. Ahí con mucho gusto nos puedan consultar. Y ahí siempre estamos pendientes. Luis, finalmente nada más preguntarte, ¿en qué periodo de tiempo se levantó esta encuesta? Esta encuesta se levantó el día a 12, el 13, por ahí. Pero ya es en este año. El 13 de enero, perdón. El 13 de enero se levantó la encuesta. Que lo fundamental es eso. O sea, a ver, fue este año, ya en la cercanía, ya pasando las fiestas y ya diciendo, aquí vamos a una elección. La gente consciente de ello fue cuando manifestó estas voluntades. Te agradezco mucho, Luis. Erick, me gusta saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muy buenos días. Luis Alberto García, director general de Rubrum, conversando con nosotros. Bueno, pues ahí está. Altavox, tu voz se escucha. Se escucha.